Muy buenas tardes grupo de voceo Creo, creo que es el último turno ya Si no vienen después de la escuela Porque a veces vienen de la escuela a las 5 y media Así que bueno, lo tenemos al joven Francisco Velázquez Último turno diría yo Bueno, quinto turno, último turno Que Dios los bendiga a todos, excelente jueves señores